Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita daban pes... Muchos saludos Mario, gracias por el apoyo moral Vamos con un caballón, lo cambiaron mucho Traigo una zurratita, pero todavía le tengo fe a la yeguita Todavía le tengo fe y pues, gracias, saludos desde Mascota El pueblo que lo vio nacer amigo La carrera les ganó Alec Rojocho y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró La clave siete es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le ganan precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero No tengan miedo señores, apuesten todo el dinero El Betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano, compadre quien va a ganar Me estoy comiendo las uñas Por allá en el altar sonora Dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta Vamos a correr la potranca A las tres sale la potranca Hay que echarle ganas Que estén bien todos Todavía era una potranca Cuando están yegua sonora Y nadie se imaginó Que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina Que trajeron que trajeron que trajeron de Arizona Con los mejores caballos La coqueta se ha medido Ya le han querido ganar Pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca Las enancas le han olido De la guerra de Tuguay Se lo trajeron robado Ay que bonito animal Nació para andar volando Un celador de sonoita Lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas Aquella historia de caballo Parece una fantasía Pero puedo comprobar Miguel Ángel en Caborca Todos saben que es muy rico Contra riesgos lo compró Para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó Aunque no tenía registro Que dicen el comandante Porque se crió en las batallas Las cuadras donde él nació También fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo De Caborca hasta Ensenada La carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo Fue un veintinueve de junio El merodia de San Pedro La mora de la florida Ya conoce a la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna El moro poco sabía Cuál era su trayecto Un saludo ahí para don Beto Y aquí estamos Esperamos señor Ahí como se lleva la abuela Ahí estamos Saludos para el Betito Para mi hijo Ya con esta manera La carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo Fue un veintinueve de junio El merodia de San Pedro La mora de la florida Ya conoce a la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna Del moro poco sabía Cuál era su trayectoria Unos decían que cruzó La gran línea divisoria Otros que fue en Culiacán Donde empezará su historia De picada bajaron los buitres Cuando muerto cayó en el desierto Más tuvieron que aguantarse Más tuvieron que aguantarse el hambre Porque no estaba solo Ruperto El caballo se quedó con su amo Y salvaje lo salvoguardaba Iba herido también el del pecho Pero a nadie dejó se acercara Con el cuerpo le daba su sombra Y también le lamía las heridas Le acercaba el hocico a la boca Para ver si lo volvía la vida Un estruendo terrible formaron Al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirriado Y los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellaron En las puertas del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Y tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar A empeñones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que la turba se viene a llevar Que relincha y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Por las ramas más altas de un fresno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Un silbidón se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y comienza a patear El muchacho saltando a sus lomos En sus barbas los pudo burlar Se incorpora a la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Tiene una patita blanca Y rayada Nació en un laboratorio En tierras americanos Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo Con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario Nomás simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y allá en lo alto De la sierra De lo truenterro Los resto Y no es mentira oiga Hasta trato Cuando pasaron tres años Ni brisnas del cuaco enfermo Le faltaban manecillas Pa' medirlo al segundero Cuatro derbis Seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los fallos De la unión americana Lo corrieron en Montreal En México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España